¿Qué pasa? Arrancando un año con calor, ¿eh? Te vamos mucho calor, viene una temporada también muy calurosa, vamos a estar en un ratito en Mar del Plata y lo más importante del programa de hoy, yo te digo que te quedes todo el programa, va a ser como una cajita de herramientas para empezar a pensar cómo le va a ir a cada persona según su personalidad, en un ratito vamos a hablar con un psicólogo y también a cada signo. Necesito saber, yo no te puedo arrancar el año si ella no me dice cómo va a ir cada signo, si no me saca alguna cartita para mí, le vamos a preguntar también por los famosos, ¿Qué va a pasar en este 2021 con las principales figuras de la televisión argentina? Bienvenida Jimena de la Torre, ¿cómo va? Estamos protocolizados, viste que te podemos dar el codo después pero estamos a distancia. Yo tengo con Saturno, mirá. Mirá Saturno, que va a ser protagonista este año Saturno. Sí, Saturno entró en Acuario, se va a quedar dos años y medio, pero en realidad la tónica positiva la da Júpiter, que también entró en Acuario, los dos juntitos, que se dijo esto de la estrella de Belén, porque estaban juntos en conjunción el día 21, entonces como justo fue el solsticio, fue muy mágico y bueno, estuvo todo muy lindo como para dar lugar a este gran 2021 con esta esperanza de esta juntada del padre con el hijo y Júpiter, que se mueve más rápido, le da como la tónica positiva a Acuario durante todo el 2021. O sea, el año está, digamos, regido por Acuario. O sea, volvemos a Acuario, sería como un refreshing de la nueva era de Acuario. Es muy lindo esto desde lo que tiene que ver con compartir, con cooperar, con ser altruistas. Empecemos con buenas noticias. A ver. Son los tres signos que mejor la van a pasar en el 2021. Bueno, tenemos un dilema, porque uno dice, bueno, Acuario entonces es signo de aire, entonces serían los otros dos de aire. Pero hay dos que son muy amigos de Acuario, que por supuesto también van a estar muy bien. Primero te muestro a Acuario, que le vamos a dar la carta de la estrella. Te traje cartas muy... Estas cartas son de los 70, se llama... Es un tarot balbi, que es creado justamente en la época de los hippies de los 70, así que es justo lo que se necesita ahora. Hippies, pero limpios, chicos, sin compartir las cosas. Me gusta esto. Bueno, esta carta... Mucho alcohol en gel, mucho alcohol en gel. Pongan el... Digamos, la diversidad, tómenla también para que los vasos sean de colores diferentes, que cada uno tenga sus cosas personales, porque no te olvides que Acuario también es muy desapegado. Vieron que Acuario tiene esta cosa del desapego. Te quiero, pero de lejos está bien también, porque el... No te poseo. No te poseo. Exacto, ahí como... Esto está buenísimo. Así que mirá la carta lindísima para Acuario, que es el mejor de todos, que es la gran estrella, que tiene la posibilidad del sentimiento, ahí lo vemos en el celeste, la protección celestial y el rojo que le da la fortaleza y la vida. ¿Y por qué está así como en bolas o desnuda, entregada, esta joven, bella, a la vida? Porque es como un recomienzo de volver a creerse que son esas verdaderas estrellas que dejaron de serlo durante un tiempo. Pero ahora vuelven y con ese brillo iluminan a los demás. Y con ese signo dijiste que había dos amigos. Los dos amigos. Los dos amigos que mejor van a salir adelante de este, digamos, proceso que se terminó en el pasado, es uno, Virgo, porque Virgo aprendió algo muy bueno, que es salir de la hipocondría. Hipocondría, imagínate para Virgo salir de la hipocondría, de esos miedos, de esos miedos a no poder, a que esté todo limpio. Siempre hay una incompletud, siempre algo no me fijé, algo puede fallar. Virgo es un signo que critica todo, que cuestiona todo. Entonces, después de haber superado, es como que Acuario le da como la libertad para seguir y mantenerse en supercarrera. Esta es una carta buenísima que me da un carro de triunfo. El carro es Sigo, además de comprarte un auto que puede sucederte también si sos de Virgo, es Sigo por la carrera que elegí. Y si vos en el año pasado habías empezado a estudiar, te va a ir re bien. Y si, por ejemplo, ya decís, no, pero yo ya estudié todo, bueno, ¿por qué no hacer algún máster? ¿Por qué no dar a lo que tenés alrededor algo de lo que vos hacés? Por ejemplo, si tenés una empresa, empezar a distribuir, porque esta carta da movimiento. Decime que el otro amigo es Tauro. ¿Quieres que te diga eso? ¿Quién es el otro amigo? El otro gran amigo es Sagitario. Ay, se me cayó, pero no importa. Lo levanto. Es Sagitario. Mirá, un Sagitariano levanta la carta de Sagitario. La carta de Sagitario. Porque Acuario y Sagitario tienen muchas cualidades parecidas, que son la búsqueda de la libertad, esta cuestión del desapego también es muy de Sagitario, el mirar siempre el futuro. Capaz que Sagitario visiona uno o dos años. Acuario visiona diez años. Entonces, pero en eso se llevan súper bien. Esta carta del mundo le va a dar la posibilidad, Sagitario, de hacer todos los proyectos que no pudieron hacer, en especial los que tienen que ver con algún viaje, alguna mudanza. Esto estaría buenísimo. Y proyectar en el 2021 la posibilidad de cambiar de mundo. ¿Qué sería cambiar de mundo? No me asustés. No, no. Cambiar de mundo. Quiero seguir en este un tiempo más. No, no. Pero cambiar de mundo puede ser, por ejemplo, mudarte. Si estabas solo, estar casado. Si estabas en este país, vivir en otro país. O sea, es hacer una mutación de tu ser. Y esto es algo muy bueno, porque Sagitario, la verdad que se la pasó todo el año anterior, poniéndole buena onda. Bueno, Luis, fuiste uno. Pero mucho Sagitario poniéndole buena onda a que todos estén bien. Y ahora, bueno, un poco para ellos, ¿no? Un poco para ver cómo yo rearmo mi mundo y si me quiero mudar, si quiero viajar, si quiero vivir en otro país. Todo eso, positivísimo para Sagitario, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir con los signos? A ver. Bueno, los dos de aire, que también les va a ir muy bien. Por supuesto, Géminis, que le fue también bien en el año pasado, pero este año mucho mejor. ¿Por qué? Porque encontró la cualidad de palabra que yo le decía a Géminis, Géminis, usa la palabra para hacer algo bueno. Dejá de ser el chusma de barrio. De última, ponete a ser comunero del barrio y hace algo por la gente. Entonces, esta es la carta, la justicia. ¿Por qué? Porque en este 2021, el gran trabajo es trabajar por lo social. No hay otra y más para Géminis. Géminis está encargado del discernimiento. Géminis está encargado de la justicia. Géminis está encargado, por ejemplo, en aceptar los compromisos que Géminis siempre los evade. Entonces, esta justicia te dice, bueno, a ver, si te están proponiendo casamiento, cazate. Si tenés que cerrar una sucesión, bueno, hacelo. Dejá de esperar, esperar, ¿no? Es tiempo para Géminis de implicarse, sería la palabra. Que cada palabra tenga que ver con cómo piensan y que cada acción tenga que ver con un compromiso. Exactamente, y con lo social. O sea, hay mucho político geminiano igual, pero más, o sea, meterse bien. O sea, mucha gente de Géminis piensa mucho, está mucho en sus casas pensando. Y este año que pasó, les enseñó también a estudiar más, a pensar más. Entonces, bueno, a ver, ¿qué se te ocurrió para hacer por la sociedad? Empezá a hacer algo. Y comunícalo que con eso ya va a alcanzar y la justicia te va a ayudar a estar más favorable. Y había un signo más que dijiste que iba a resultar favorecido de aire también. Sí, de aire. Libra. Libra. Porque Libra tuvo un año difícil, muy difícil. No solamente porque el 2020 podés decir, bueno, fue difícil para todos. No, porque a Libra le hizo un aspecto dificilísimo. Todos los planetas en Capricornio, la oposición de Marte. Pero bueno, ya está, ya pasó. Ahora entró Júpiter, Acuario y Libra tiene mejor suerte. Esta es la carta, la rueda de la fortuna. Dejamos que las cosas sucedan, dejamos que las cosas pasen. A veces podés estar muy arriba, a veces no tanto. Es una carta número 10. A veces un 10 te lo sacás un día y otro día te sacás un 8. Pero bueno, ese día que te sacás 10 te alcanza como para tener energía para seguir con los días que quizás no son tan súper favorables. Igual te digo que yo hice un libro que después te lo voy a mostrar que va energía día por día. Con lo cual hay algo muy importante, chicos, que tienen que empezar a disfrutar. Carpe diem, ¿no? Claro. Viví el día, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con Capricornio? Que lo estoy viendo desde acá. Bueno, lo estás viendo desde acá. Capricornio tuvo un año muy bueno. Ha tenido como mucha... Acá hay un montón de conductores en el 9 de Capricornio que han seguido a pesar de cualquier tipo de situación. Entonces, ahora como ya tienen como este halo jupiteriano que les pasó por su signo, continúan dando un paso más. Y este paso más les da esta potencia del mago. El mago es una carta que te ayuda a empezar lo que quieras, a conducir lo que quieras, a ser independiente, a dirigir, a liderar. Que siempre Capricornio tiene ese tipo de puestos, pero a veces como que no se los quiere cargar. Quiere como mantenerse al lado de la figura que es más fuerte todavía que Capricornio. Pero no, esta vez el líder, vamos a darle ese liderazgo a Capricornio en el 2021. Porque Acuario... Un buen año para Capricornio. Muy buen año. Porque el año que le sigue al tuyo es mejor todavía. No sé si te pasó a vos. Yo sé que es un año difícil, pero vos el 2020, el 2019 fue excelente. Sí. Pero el 2020 es como que fuiste recogiendo, a pesar de las situaciones difíciles que tienen que ver con todo lo demás. Fue mejor, digo, lo digo con todo el respeto de un año tan difícil para tantas familias, pero digo, desde el desafío profesional, desde encontrarme con una compañera y amiga como Tati, a la que quiero... Dame el codo. Dame el codo y te pregunto por ella, por Tauro. Lo mejor para Tati. Dale, para Tauro. Mirá, Tauro no es muy amigo de esta cuestión de compartir acuario, hippie. No, o sea, en carpa, Tauro no. No, entonces, ¿qué pasa con Tauro? Tauro va a tener que tener la fortaleza para dominar un año en el que todos van a estar como muy desordenados. Es como... Tauro va a ser el que trate de poner orden a las situaciones. Tauro es tierra, ¿no? Tauro es un signo que es equilibrio. Decímelo, voy a tener un año horrible, me estás diciendo. No, es un año en el que vas a tener que tener fortaleza para entender que los demás pueden estar como más volados, ¿entendés? Vos pensá que es un año de todo, mucho vuelo para todos. Es un año de aire. Entonces, Tauro, que está sobre la tierra, es como que le cuesta aceptar esto. Y es uno de los que más va a trabajar para enseñarlo a los demás que tienen que poder. Vamos a darle fuerza a Tauro. Tauro es el que va a demostrar, mirá, yo tengo la fuerza. Si yo puedo, vos también podés dejar de estar volando, bajá los pies sobre la tierra. Ese sería el mensaje de Tauro para este 2021, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Scorpio, ¿querés? A ver, dale. Scorpio, para vos, que lo querías. Bueno, te cuento que el presidente que ganó en los Estados Unidos es Scorpio. Ah, Biden. Exacto. La carta que le había dado para el 2020, Scorpio, era la estrella, que se iban a destacar mucho. Y esto está buenísimo. Pero una vez que se destacaron, ahora tienen que empezar a ver, bueno, listo, ya me dieron un país y ahora, ¿qué hago? Empiezo de cero. Y así va a estar Scorpio. Pero mirá cómo se adapta a la mochilita, a estas cuestiones. La carta del loco es la genialidad del loco. El loco genio que dice, de repente, vos me contaste una historia maravillosa de alguien, que no sé si es de Scorpio, pero como la idea de, bueno, dejo todo lo que tengo acá y me voy a vivir al campo y hago la mía y me va bárbaro y estoy tranquila conmigo misma, con mi ser. Es como darte un libro en blanco y empezar a escribir páginas nuevas. Es encontrar también nuevas recetas en un mundo donde todo parece muy calcado, muy con un manual escrito y esta pandemia y este cambio de era también nos plantea un desafío nuevo. Total. Y Scorpio, que es tan apegado y tan como, no quiero soltar, aprender a hacer eso, es fuerte para Scorpio. Así que, bueno, prepárate lo que menos te pese, Scorpio, y empezar a aceptar las propuestas, porque te pueden hacer, por ejemplo, ahora, los últimos días del año pasado, me venían las chicas de Scorpio y me decían, conocí el amor a último momento, porque, bueno, Venus estuvo transitando Scorpio mucho tiempo. Entonces, bueno, si te animaste al amor, animate también, bueno, me voy a vivir, veo qué hago. Más como empezar a animarse a dar un paso que no se animaron a dar en el año pasado. ¿Qué pasa con cáncer? Bueno, cáncer tuvo un año re difícil, re difícil, porque fue un año de oposiciones, de hecho, para el país que yo dije el año pasado, te dije que era el último año que decía que Argentina era de cáncer, o sea que ya para mí Argentina es de acuario, después si me dan permiso les voy a explicar por qué. O sea que fue un año súper difícil y lo que más tenía que trabajar cáncer era el amor. Yo que soy de cáncer dije que lo iba a tratar bien a mi marido, y va a ser buena con él, porque las cancilleranas somos bravas. Y así como Juanita, repito, se casó, que fue algo que le dije en el final del 2019, todos los cancillerianos pudieron encontrar el amor. Y desde ese amor, ahora como que nutren a los demás desde el sentarse en el trono de la emperatriz. ¿Qué sería sentarse en el trono de la emperatriz? Bueno, si yo quiero a todos y amo a todos, bueno, ¿qué me sirvan? ¿No? Como cambiar un poco esta cosa canceriana de ir corriendo. El cáncer siempre va corriendo por el otro. No, bueno, ármate un equipo, que el equipo lo haga, que la cosecha crezca sola, quédate tranquila si querés la fertilidad, por ejemplo, como Juanita. Relajar un poquito más, no tanta tensión. Sí, sería eso. Y fecundidad para los que me dicen, no, pero yo no quiero tener hijos. Bueno, obvio, mucha gente relaciona la palabra fertilidad sí o sí con hijos, y no es siempre lo mismo, ¿no? Puede ser fertilidad de toda la cosecha que has tenido. No quiero dejar afuera Leo, porque nuestro dire, Renato Khan, es de Leo. ¿Le decimos las palabras mágicas para el 2021? Las palabras mágicas son sabiduría. Ah. Porque mirá la carta que te voy a dar. Como es justo lo opuesto al signo de acuario, es el que toda la estrellita se la queda para él, como buen leonino. Ah, bueno, va a haber una estrella en el cielo, dámela. Y me la quedo yo, y con eso sé guiar a los demás. Esto es lo que va a hacer Leo. Es el año del signo opuesto, con lo cual Leo va a quedarse más con lo conocido, y va a ser el que nos ayude a sostener los viejos rituales, las viejas costumbres. Viste que Leo es más de las costumbres, de no cambiar de costumbres. Y eso también hay que mantenerlo, no es que, ah, bueno, listo, cambiemos todo. Renato, estás acá con mi, estás en mi equipo de los signos. Tauro y Leo somos los rezagaditos del 2021, por lo que vengo escuchando. Vea como que ella comprende. Después lo lees en el libro, ya te lo di en el libro. Quedan dos, quedan dos y vamos a los personajes de la Argentina, tanto del espectáculo como de la política. Dale, vamos con Aries, que le va a ir súper bien, porque tuvo un año muy difícil, pero Acuario es uno de los grandes, no te digo amigos, pero sí como que, le voy a inventar una palabra, impulsadores de Aries, porque es como el aire que aviva el fuego. Entonces, Aries vuelve a ser el sol, pero no ese sol egocéntrico que todos estamos girando alrededor de él, sino el sol que da calor y que ilumina a los demás, esa vitamina D que tanto nos faltó en este año. Va a estar un poquito menos preocupado, porque Aries, viste, que está como muy preocupado, está sobreexigido siempre. Esa te la debo. Esa te la debo, porque Aries, mira, lo único que te puedo decir para Aries que sí o sí me gusta mucho es que toquen un instrumento y que saquen la parte artística, porque eso va a hacer que se relajen. También hay dos niñitos ahí, que también simboliza mucho sacar el niño interior, eso que vos querías hacer en la adolescencia y no te animaste a hacer, eso te puede ayudar a relajarte, pero soltar el control para Aries es imposible. Y nos queda Pisces, que justamente, como es el signo que llega después, igual te quiero contar que los Pisces tienen siempre tanta suerte que Júpiter va a tocar a Pisces en el mes de mayo, va a retroceder y va a quedarse en acuario hasta el final del año, pero un toquecito para Pisces, para los primeros grados de Pisces, va a tener. O sea que Pisces, del primer decanato, va a ser un poco más afortunado que los del resto, que van a estar como a la espera un poquito. La carta que le voy a dar es la templanza, es si mantenés tu equilibrio interno, podés templar entre lo muy bueno que te suceda y lo no tan bueno. Y siempre con esa protección angelical, como un ángel que te acompaña y te impulsa a que te vaya bien, porque viste que Pisces cree siempre y como te ven, te tratan, como dice Mirta, ¿no? O sea, muy de Pisces. Perfecto. Hicimos el repaso de todos los signos. Nos metemos, si te parece, Jimena, en los personajes de la Argentina. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que ustedes le saquen cartas, chicos. Que nosotros le saquemos a la parte. Que ustedes, porque yo... Bueno, ni por nada. Vamos, 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 vamos. No, yo no sé, no hay problema. Se acerca Luis porque es sagitario. Vamos a arrancar sacando una carta para Pampita, si les parece. ¿Sacás, Luis, carta para Pampita? Bueno, Pampita es de Capricornio, como ya dijimos, una número uno. Así que vamos a ver. Le vamos a sacar a Pampita también. Luis Bremer con la energía sagitariana, que es la mejor. Y mirá la carta que le sacó. Me encanta. El amor. Me encanta esta carta, este dos de copas que me da la pareja. Me da la unión de pareja. Hay fertilidad acá abajo también. Hay un sol. Hay mucho crecimiento productivo. Si ella quiere hacer una empresa también. Todo en pareja, todo de a dos. Me encanta. Muy linda para Pampita. Hermosa carta para Pampita. Real linda carta. Vamos con Susana, vamos con Susana, que es acuario. Bueno, que es acuario, que bueno, tendría que volver ya. Porque, a ver, es el año de acuario, la edad de acuario tiene que volver. Arrancó el año en Miami, en Estados Unidos, rodeada de amigos. Fue su elección de este año. Bien. Vamos a ver qué. Pero vamos con que vuelva Susana. Vamos con la carta para Susana. A la tele, decimos. A la tele, claro, exactamente. Carta para Susana, la mejor. A ver, mirá, mirá si no será la mejor que sacó el 10 de oros, que es una carta de mucha productividad y que es una parte para brillar para los demás y una parte también para producir para el otro, ¿no? No sé si no va a haber alguna empresa que se anime ella a generar para los demás. Eso también está bueno. Habla un poco también del altruismo y del poder compartir con los demás. Es una re linda carta para ella. Vamos con Tinelli, si les parece que ya anunció que el año que viene vuelve a la pantalla. Sí, a Tinelli te digo que el arcano personal que le va a dar, como él es del primero, del 4, ya sumamos 5, 1 y 4, 5, más 5 del año, 10. O sea que reducimos a un 1, o sea que tendría que estar muy bien. Era un buen número, un número de renacimiento también, ¿no? Exactamente, tendría que poder volver a la pantalla y de una muy buena manera, pudiendo conducir súper bien. Y además acá hay mucha fertilidad. ¡Epa! ¡Ay, ya! Esperé, bueno, no sé, él podría todavía, porque Guillermina está perfecto. Pero esto me da más los hijos, como ya el abuelazgo, ¿no? Un año muy dedicado a la familia. O sea, de vuelta el tema a la familia, y esto es mucho brindis, son 3 personas unidas, es un equipo de 3 que se quieren mucho. O sea que lo que siento es que él va a confiar en tener este equipo al lado. No sé si lo veo tan solo a él, sino con un equipo al lado, ¿eh? Eso me parece que está bueno. Seguimos con Mirta Legrán, que es otra persona que volvió a la tele y que volvería en 2021, pero dicen con menos programas mensuales, ¿no? Claro, bueno, Mirta también tiene un arcano que le va a sumar el número 3, que es un arcano de la Emperatriz, que es una, bueno, obviamente es lo que es Mirta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, le vamos a sacar a Mirta. Muy bien. Bueno, esta carta 5, todas las cartas, esta es la carta 5 que tiene que ver bastante con el año, tiene que ver con la salud, tiene que, en este caso, porque son vastos, o sea que hay como una fuerza y una fortaleza, y sí, justamente es la mitad del tiempo sería, porque no puedo mucho más, digamos, no puedo ir por mucho más. Es lo que puedo, lo hago bien, ¿eh? Así que bueno, lo que se pueda, lo va a hacer muy bien, ¿sí? Bien, y el presidente de la Nación, por ejemplo, un Ariano. Y el presidente, un Ariano, pero del 2, o sea que ahí ya tenemos una diferencia, al igual que tiene el 1, él va a estar vibrando un 2. Un 2 es, ponete al servicio del otro. Ari, no seamos tan egocéntricos y pongámonos al servicio del otro, ¿no? Qué responsabilidad sacar una carta para el presidente. Sacar una carta para el presidente. Muy bien, bueno, este es un 7 de copas, es una carta que representa mucho las fantasías de la gente, mucho la popularidad y el amor de la gente. El 7 siempre tiene como una connotación de un movimiento, me muevo para ser más popular. Yo creo que se va a tener que empezar a meter, un poco, no sé si irá a golpear las casas, pero más o menos, ¿eh? O sea, lo veo como que la gente lo necesita más cerca al presidente. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Antes de que nos despidamos, no te vas a ir de acá, Jimena, sin sacarme una carta, te imaginarás. Bueno, eso no va a suceder. Yo confío en Luis plena, plena gente, Luis elige mi carta. Sí, 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 vamos, vamos. La mejor, la mejor, vamos. Vamos, vamos, vamos por acá. La mejor para Tati. La mejor para Tati, bueno, 5 también, pero en este caso el 5, mirá qué lindo, el 5 que es el del año. Ahí tenés ese pentáculo azul que habla de la sanación. Estos dos pajaritos son la pareja que van para el mismo lado. ¿Ves cómo le salió a Pampita las dos copas? Y acá abajo tenemos tres copas que, ¿qué te dije de ti, Nelly? Fertilidad. Con lo cual, acá podemos activar la fertilidad después de tu cumpleaños, ¿eh? ¡Epa! Después de tu cumpleaños se activa la fertilidad. No veo monedas, no veo oro por ahí. No, no vemos monedas. No veo oro, Jimena. Bueno, mira, mira, como esta carta es una carta muy moderna, muy de, digamos, de la época más moderna, acá tenemos como un chamán. Yo te prometo que donde esté le voy a pedir a alguien, a alguien muy arriba, voy a estar muy cerca del sol y voy a pedir por vos para que te vengan todas las monedas, ¿eh? Que vengan las monedas, que vengan las monedas. Jimena, como siempre, nos tirás la mejor onda, la mejor onda para la gente que está viendo, que entiendo que más allá de las cartas y tu conocimiento, una palabra linda, una palabra de estímulo, una palabra de decir, vamos, que viene un año mejor, le sirve mucho y lo recepta de la misma manera. Muchísimas gracias. Yo te traje mi libro para que veas cómo cambió y a Tati le traje, Tati tiene todo, mirá. Yo los tengo todos. A vos tenés, yo tengo el libro y la agenda, la agenda para que se la regales a alguien. Y a vos te traje este que, mirá, te combina divina con tu... A ver. Ese es el manual de astrología porque con eso aprendés astrología. Ahí tenés hasta el tema de Ofiuco, que dicen si es signo, si no es signo, está todo ahí. Así que ahí tenés todo para... Y el 2021 día por día lo tengo acá. Día por día tenés un montón de páginas para signos. Fíjate lo gordo que lo pude hacer gracias a este año 2020 que pude multiplicar. En realidad, por eso a veces uno dice, no sé, para todos no fue por igual, ¿no? O sea, la verdad que yo tengo que agradecer que pude escribir lo que quise, que siempre me reducen, ¿no? Y pude escribir todo. A comprarlo, a comprarlo de Editorial Grijalvo, Jimena Le Torre. Gracias, amor. Una reseña de cada día. Gracias, Jimena. Gracias, mi amor. Y vamos ahora, como les dije, teníamos justamente un programa que era casi como una cajita de herramientas, Tati. Para escalar el año.